Con el objetivo de intensificar las campañas de concientización contra el coronavirus e incentivar a comerciantes y compradores, adopten las medidas de seguridad. Durante la madrugada de este jueves, autoridades policiales y de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana realizaron operativos en diferentes sectores de comercio. Tiene realizado tareas de información y prevención fundamentalmente en toda la zona comercial de lo que es la zona 12 de octubre, todo lo que es Villa Dolores y la avenida Panorámica, lugares donde se tiene una alta concentración de vendedores. En este sentido, se ha procedido obviamente a realizar la inspección de que todas las personas que estén vendiendo alimentos estén con guantes y barbijos, principalmente por el tema de manipulación, que tengan cerca algún tipo de lavandina o alcohol también para realizar la desinfección. Estos operativos serán permanentes en tanto dure la cuarentena, por lo que las autoridades nuevamente pidieron el apoyo de los vecinos salteños. Tenemos operativos programados durante toda esta semana. El día de mañana se van a realizar también tareas muy importantes para principalmente hacer retiro de actividades económicas que nada tienen que ver con la cuarentena. Hay otro tipo de actividades que están aprovechando y están aperturando, están generando incluso invasión de la acera y de la vía pública. Desde el día de mañana los operativos van a ser mucho más contundentes y se va a proceder directamente al decomiso de todo lo que se encuentre en vía pública.